Esto no te lo puedo creer si no lo pruebo, o sea que el famosísimo y viralísimo rubor de Dior tiene un dupe y un dupe económico y es este, a simple vista debo confesar que se ven igualitos, vamos a probarlos en el rostro a ver que tal quedan, vean eso, tengo ambos rubores por aquí así que vamos a ver si de verdad son un dupe, así es como se ven y si se pueden dar cuenta el tono es casi el mismo pero vamos a ver ahora la pigmentación, este es el económico y más o menos así es como se ve, este es el de Dior, vamos a ver, pigmenta más el económico, voy a ponerme en este lado de la cara el económico y a toquecitos, estos son unos baby pink, o sea rosas súper suavecitos y vean que bueno, del otro lado voy a usar el de Dior y a toquecitos, vamos a ver, vamos a darle un poco más hacia arriba, en cuanto a la pigmentación, ambos tienen una buena pigmentación en la piel, ya puestos si se dan cuenta no se ven nada parecidos, este se ve más sutil y este más